Hola amigos, esta camiseta es para Héctor y se va para Madrid, pero primero se la voy a firmar. Pues venga va, voy a una firmita. Las podéis conseguir en Wallapop escribiendo la palabra Nitoflamen en el buscador. ¿Ahora sabes qué Juanito? ¿Qué? Como tenemos ya la camiseta firmada. ¿Sí? ¿Por qué no le firmas una carta de adrenalín? No. ¿Y se la dedicas a Héctor? Todo aquel que compre una camiseta se la firmaré y también le regalaré una carta firmada y dedicada. Pues Héctor, esta camiseta Nitoflamen y esta carta firmada y dedicada va para Madrid. Espero que lo disfrutes, pero antes te vamos a dedicar un abrimos sobre. Abrimos sobre. Espero que lo disfrutes Héctor. También si nos envías una foto o video con la camiseta puesta saldrás en uno de nuestros videos. Ahora solo queda empaquetarlo y nos vamos a correos gracias por tu compra Héctor. Ya de paso vamos al kiosco a por unos sobres. Ya que estamos, ¿compramos un par de sobres de cartas? Vale. Venga, vámonos. Íbamos por el sobre y nos hemos encontrado con los seguidores. ¿No es bonito? ¿Cómo os llamáis? Oriol, Álvaro y Pablo. Venga, Oriol, Álvaro y Pablo. Estáis saludados en el próximo video, ¿vale? Chocas. Y ahora ¿sabéis qué? Vamos a decir un abrimos sobre todos juntos, ¿vale? Pero bien fuerte, ¿eh? Un, dos, tres. ¡Abrimos sobre! ¡Eso es fenómeno! Toma ya, ya. Qué energía que tenéis, ¿eh? Marito, no veas, ¿eh? ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué dice Toni? Un euro de la buena. ¿Cómo estamos? Dos sobres de la pedacrash. Pero te quiero saber unas cartas buenas, ¿eh? La buena es esta, mira. Esta de aquí voy a coger yo. ¿La garaja qué? ¿La puedo quedar? Venga. ¡Abrías! Venga, Juanito, coge el sobre que tampoco ha pegado un salto. ¡Vale, Toni! ¡Hola! ¡Los vemos por el pueblo! ¡Vamos, Juanito, ¡corre! ¿Abrimos sobre? ¿Abrimos sobre? Vamos a sentarme aquí. Vamos. Vamos a ver a ver quién gana en el chicle, ¿vale, Juanito? Ve que saca el mejor globo. Eh, 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 a ver, a ver. ¡Eh, un Max Power, Juanito! Te gano. ¡Fuertas! Max Power. A ver tú. ¿El tino quién es, Juanito? ¿Pone quién es? Lelettic Club. Te he ganado, Juanito, ¿eh? Te he ganado buen partido. Es que el mío es Max Power. Y el tino no sabe quién es. Juanito el chicle sabe como a buble buble, ¿no? Sí, o no, a buble buble. A buber duble. Venga, bueno, ya está. Vámonos. ¡Vámonos, Juanito! Te voy a reventar. Voy a sacar un cartón del cojón y la puerta abierta. Siempre me la dejo abierta. Esta es mi sobre que lo he marcado y ese es el tuyo. Juanito, ¿comienzas tú o comienzo yo? Tú, va. O venga. Abrimos sobre. Voy a sacar una carta élite que vas a flipar. Te voy a ganar, Juanito. Yo te digo que te pelo, que te pelo. Bueno, el escudo del granada. Venga, vale. ¡Ojo, jojo! Más terror que la ninja mal. Madre mía. Este, chaval, apunta muchas maneras. Este va a ser la nueva estrella del Barça. Si no, acordaros de esto que os digo. Mira, Juanito. Te toca. Abrimos sobre. ¿Cuál es? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué dice, power? ¡Viva! ¡Ojo, Christensen! ¡Ojo! ¡El Gran Madrid! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No puede ser, Juanito! ¡Ojo, firmada! ¡Cómo es posible! ¿Cómo es posible que saques otra carta firmada, Juanito? Es increíble Juanito Pero como tienes tanta suerte Si eres posible ganar La Macarena Como esta está firmada, me has ganado Juanito Me has ganado Y vosotros quien creéis que ha ganado Mi carta o la carta de Juanito Dejadnos en los comentarios a ver que opináis vosotros Si la mía mal O la carta élite de cubo Firmada raro Está el autógrafo Pero esta es la mía mal Que es la futura estrella del Barça Queremos dedicar este sombre Y saludar a ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 suscribirte a mi canal de youtube bonito flamen y activar la campanita próximamente sortearé una camiseta entre mis suscriptores